¡Hola! 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 Hoy es... no sé, hoy es martes, 21 de marzo, y miren nuestra primavera. Está lloviendo, pero ni la lluvia nos detiene. Ahora quiero que vean a Ellen y a Rafael. ¡Hola! ¿Salen ahí? Sí, ¿cómo les baila? ¿Cómo les baila? La frente nada más. ¿Cómo ven? Nosotros así recibimos la primavera. ¿No les digo que el clima de California es el más loco? ¿Dónde es el porque va a cambiar la luz? No, no voy a correr, amor. Chicos, este es el nuevo carro de Rafael que le prestaron mientras se arreglan el de él. Es la primera vez que yo lo veo. Se lo dieron desde el sábado y hasta hoy lo estoy conociendo. Me la he pasado en cautiverio en la casa desde entonces. Y dice Rafael, se venía quejando que está muy chiquito, que no cabe él, que se siente como el de los increíbles cuando va manejando el carrito. Yo los quería presentar, chicos. Es prestado, ¿eh? Miren a Ellen. Ellen, a ver, mamá. ¿Qué te vayas a mojar, amor? ¿Qué es aquí? Pues yo no lo veo nada mal, Rafael. Me gusta, yo me siento cómoda. Sería incómodo para los que tienen que ir atrás. Siento que Ellen está aquí bien, casi encima de nosotros. Y mira cómo queda bien, no es rezando y el carro es nosotros. Ajá, verdad, como que se le hace extraño. Bueno, yo no me siento tan diferente, nada más que los vidrios no son negros. ¿Cómo ven? ¿Ustedes creen que Rafael se ve chiquito así? Bueno, más o menos, baby. Sí, tú te miras así como que el asiento está hasta atrás. Yo tuve que poner hasta ahí está el tope, hasta ahí pega el asiento hasta que corres atrás. Creo que se corre un poquito más. Pero lo siento muy cómodo. Y sobre todo calientito porque tus asientos son de piel. Estos son de otro material. Se siente hasta calientito el carro. ¿Y hasta cuándo lo vamos a tener, amor? Hasta el martes de la próxima semana. Oye, una semana. Uy, una semana, amor. Un día, una semana de pura diversión. Como no es de nosotros. Vamos a andar jugando carreras y todo, ¿no? Que mando ya, tipo. Si estuviéramos allá en el pueblo de uno pasando por los baches sin piedad y todo. Vea, como que no es mío. Y no se hace eso en serio. Cuando te prestaban un carro como que no lo cuidas igual. Ay, ni modo, caí en el hoyo. Ni modo. Pero si fuera de uno, ¿no? Le saca la vuelta y todo. Sí te creo, ¿eh? Eres muy capaz. Miren ese puente. Desde ese puente es la foto de la portada del video anterior. Ven que le tomé, que sale Rafael en la portada hablando por celular. Está arriba de este puente, miren. Aquí. Y eso era el fondo que se alcanza a ver en la foto. Ahora venimos del lado del tráfico. Y vean qué bonito está el día. Ay, a mí me encanta que esté así, nubladito y medio lloviendo. Para estar encerrado en la casa. Ay, no, hay que salir a aprovecharlo. Además, ya son los últimos días de estos, yo creo. Los últimos días del tiempo. Venimos llegando a comer a un restaurante que se llama Siete Mares y que se llama... Oh, el pescador. Y se dice que es tierra y mar porque tiene marisco pero también tiene carnes. Entonces, vamos. De momento a la entradita. Ay, la mujer maravilla. Esta que hiciera ahora. Mira, ya estamos adentro. Y eso que estaba ahí era la maquinita de peluches. Y yo quiero sacar al Clark Kent. ¿Ese es el menú de niños? No. Está bonito aquí. Y tenían como una galería de jerseys de los equipos de Los Ángeles. Y esta es la calle. Muchas gracias. Gracias. Ay, qué rico. ¿Y qué ordenaste de tomar? Pues un típico café, pero con el clima amerita demasiado. Me sabe tan rico. De verdad, amor. Eso te quiero agarrar la mano. Te quiero agarrar la mano. Y así. ¿Sabe tan bonito? Ay, qué rico. No, en serio, me encanta. Lo más que el café no es de olla. No. Qué bonito. Mira, milenitas. Salud, mi amor. Salud. Mi amor, ya llegó tu comida. Qué rico se ve eso. ¿Qué ordenaste? Y Rafael, que no quiere grabar. Digo, tú no, amor. No haces nada. Pues es que no, no hace vale que tú ya estés comiendo y yo no. Enchiladas que se llaman El Pescador. Y creo que tienen camarón a verlo. Y tienen esto. ¿Y tú, Erlen, qué comes? Erlen. No quiere hablar. ¿Rico? Aprovecho, mi amor. Gracias. Y vean nada más el molcajete de Rafael. Todavía hace todo el humito, amor. A mí te da para desatar los pozos de la tarde. Todo eso te vas a comer, amor. Yo te puedo ayudar. Trataré, trataré. Ay, imagínate a mí qué es lo que más me antojó. Este que lo vi llegar. El chilito. Y yo les dije, mmm, qué rico. El chilito. Sin duda alguna. Es de chilito, chicos. Con soya y sal. Mmm, ya. Ya me vi, ya me vi. Vean nada más. Hay que tocar eso. Ahí, mi amor. Sierta el build. A ver, a ver. Sí, yo sí sé. Porque tú... ¿Cuál vas a sacar? ¿El que caiga? Dice, amor. ¿Qué hago? ¿Le pongo aquí así? No, muévelo. Porque ya está. Ahí está ya. Muévelo. A ver, amor. Ahí ya le doy. Pues sí, está segura que ahí lo vas a sacar a Prástalas. A ver, segundo intento de la baby. Tú no sabes. ¿Cuál vas a sacar, baby? Pues estoy tratando de sacar. Acuérdate que te llevas tiempo, mira. No lo va a ganar, ¿verdad? No. Cinco, cuatro, tres, suéltalos. Dos, uno, suelta el botón. A ver si papi puede sacar un muñeco. Esta sería la revancha, baby. ¿La revancha? Sí, la revancha. Ok, el plan de Rafael es sacar al plankton o al minion. Vamos a ver. Aquí está. La garra. Se mueve. ¿Te acuerdas, amor? ¿Sabes en qué caricatura sale eso? La garra. Ya se atoró por culpa del minion. Eres bien malo, ¿no? Vámonos ya. Ya nos va a salir muy caro el muñequito. Y después de ese rotundo y segundo fracaso, estoy convencida de que esas máquinas no dan ni darán nada. Están arregladas para cierto tiempo ya. Ajá, para cierto tiempo se les atoran las tenazas y entonces sí ya puede sacar el muñeco. Bueno, ya está lloviendo. Bueno, no está lloviendo fuerte, pues, pero está cayendo. Está lloviendo fuerte. Está chispeando. ¿O cómo dirías tú, amor? Brisando. ¿En serio? Ajá. ¿Brisando? Para mí es cuando hay brisa así densa que se ve como una nube. Chispeando. Chispeando también. Y ya comimos. Rafael no pudo con su molcajete. Vean, aquí lleva su lunch. Su lunch. Y vamos ya a regreso a la casita a encargar a Ellen ahí con su abuelita porque pretendemos ir al cine. Y vamos a ir a hacer otra compra, pero las funciones están como que muy apretadas. No nos permiten ir a buscar lo que yo quería ir a buscar. Miren, estos son los caminos para llegar al estadio de los Dodgers. En donde se va a jugar la semifinal de Estados Unidos contra Japón, ¿verdad? Ajá. Ayer se jugó. Y ayer se jugó la de Puerto Rico contra Holanda. Aquí también. Fue un partidazo. Aquí también fue. Y por eso es que hay mucho tráfico. Algunos que van saliendo del trabajo por la hora, que son las seis. Y otros que van para el estadio. Vean cómo está lleno. Venimos bien despacio. A voltear. Ya que no pudimos conseguir boletos para el cine, pues por lo menos voy a ver a Emma Watson aquí. Como la bella. La verdad, la verdad es que le queda de ver. La muñeca está fea. Emma no está fea. No. ¿Dónde creen que andamos? En Walmart. En Walmart. Pues resulta que ahí toda emocionada yo, ¿no? Por el partido de béisbol de Estados Unidos contra Japón. Ah, pero que lo quería ver. Como que ya estaba dudando si iba o no al cine. Y yo, bueno, vamos. Y cuando empezamos a buscar los boletos para la función, no había ni para las seis y media. Los venden. Sí. Aquí hay un póster de Cristiano y uno de Messi. No, no había boletos ni para las seis y media, ni la de las siete que era en 3D. Nos quedamos sin boletos. ¿Por qué? Porque los martes es al dos por uno. Pero como Rafael descansa los martes, pues a nosotros nos favorece ir al cine los martes. Y aparte que está más barato. Pero nos pasó igual que el 14 de febrero. Cayó en martes. Y no había boletos. Entonces, nos quedamos en la casa a gusto viendo el partido, ¿no? Pero el partido, la verdad, que estuvo en lo más enfadoso era de Estados Unidos. Nos hace falta el par de esta pesita. Andamos en el área. Esta área es como que de nuestras favoritas. Yo vine a buscar unas pesitas que van en los tobillos. Y esto es lo que vine a buscar. Estas se ponen en los tobillos. Pesan cinco libras cada una. La que ya tenga en la casa pesa, no sé si una libra o dos. Ya tengo que aumentar el peso. Y es para trabajar. Pues no sé si acá se ve el músculo de aquí atrás. La fompilla. Papi. Ajá, y también para eso. Madre, mi amor. Y nos volvimos a salir. ¿Sí está para esa? ¿Sabes qué pareces más bien? Como un motociclista de esos que ponen tickets. Parece que va a llover. El cielo se está nublando. Vean qué mala onda. No hay guantes para mí. Que esté bonito. Están bien chiquitos. Son de softball. Pero parecen como talla de niña. ¿Dónde puedo verlo en las tallas? Están súper pequeños. Diez y medio, dice ahí. Terminamos nuestras compras. Yo creo que si estuvimos metidos ahí media hora, fue mucho. Pero en media hora, ¿cuánto logramos gastar? No, no, no. Mejor ni. Vamos a decir. Nada más compramos cosas que son para nuestra diversión, nuestros hobbies. Ahorita les voy a mostrar las cosas que compré. Ay, yo andaba buscando mi carro y me olvidé que ando en un lío. Ay, sí, sí. Tus compras, muéstranos, amor. Nuestros guantes de béisbol. Porque después de ese partido de béisbol, la placa ya... Ya logré contagiarle a Rafael como que el gusto por el béisbol. Hasta quiso que vinieramos por unos guantes. Ya pronto nos van a ver. Vamos a buscar unas cajas de bateo. Vamos a ir a algún parque a cachar, a pichar. Este es el guante de Rafael, vean. Que salió llorando cuando vio lo que le costó. De mí ya salió más económico. Mis pesitas para los tobillos de 5 libras para cada lado. Están pesadas. Tomás, compres, Tomás. Oh, miren lo que compré. Lo que me compró el flaco. Un cargadorcito. Porque cada rato se me acaba la batería del celular. Eso lo cargamos en la casa y lo traemos en la calle. De hecho, ya lo estoy estrenando. Y ya lo conecté al teléfono. Está súper padre y estaba baratito. Ay, chicos. Y nada más en esas cositas ya uno se arrepintió de haber salido. Ay, Dios mío. Deberíamos de sentir felicidad, ¿no? No, 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 no. De sentir felicidad y o tristeza. No, 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 no. Ya llegamos a la casita. A la casita. Estamos todavía en el carrito y nos quedamos despedir aquí. Así y ahora. No podemos ir así otra vez ni más. Eso nos pasa por tratar de ir en martes que está súper lleno. Pero vamos a ir y vamos a inventar unas tres películas más. Estamos bien atrasados con las películas. Pero ahorita vamos a ir a ver nuestra super serie. Ya supimos que el que pasó a la final fue Estados Unidos. Checamos rápido Facebook para ver quién había pasado y fue Estados Unidos. Felicidades, USA. Mañana la gran final. Nos vemos, chicos. Hasta la próxima. Bye, bye. Se me cuidan. Pórtense bien. Los veo aquí en la esquina. Chao, chao. Adiós. Cuídense. Cuídense.